El partido tailandés Avanzar, disuelto este miércoles por sus propuestas para modificar las leyes que protegen a la monarquía de Tailandia, ya tiene sustituto. Este viernes sus parlamentarios han presentado una nueva plataforma política ante una gran expectación mediática. Se llama Partido del Pueblo, para chachón en tailandés, mantendrá el color naranja y está liderada por este hombre, Natapong Rwampanyabud, de 37 años. El nuevo líder aseguró durante la presentación que van a continuar con su ideología y manera de hacer política con la misión de crear el Gobierno del Cambio en las elecciones de 2027. El joven desempeñaba el cargo de subsecretario general del anterior partido y es un ingeniero informático que trabajó en el sector privado antes de iniciar su carrera política. Avanzar arrasó las elecciones de 2023 con casi el 38% del escrutinio, pero no pudo formar gobierno debido al bloqueo del anterior Senado, escogido por la última Junta Militar. Fue así el segundo partido más votado, Peutai, el que llegó al poder de la mano de formaciones conservadoras. El miércoles el Tribunal Constitucional decidió disolver Avanzar al considerar que su propuesta de reformar la ley que protege a la poderosa Casa Real tailandesa representaba una amenaza para la monarquía constitucional. El veredicto de la Corte además inhabilita a los 11 miembros del Comité Ejecutivo del partido, entre ellos su líder, para ocupar un cargo político durante los próximos 10 años.